Estoy en peligro de extinción Ha llegado la hora de las confesiones Beto Cuevas La verdad es que estoy enamorado de ti, vamos a ser honestos No sabría qué decir María José Félix Greco Quiero que lo hagan bien, porque son grandes artistas Es muy difícil pararse ahí y ser juzgado, la verdad En la parte musical, jazz A ver, esta parte de novelas hace que se pierda tu credibilidad como cantante Sí, sí, claro Antes que nadie es de la... ¡Gracias!